es natural esta vaina es natural muy buenas y bienvenidos a su segmento favorito de we are garcía mente masculina donde damos nuestro punto de vista ya tú estás a la vaina eso no es así eso cuando tú estás haciendo los blogs como tú pero tú eres el manager como la vaina y como que tú se la mente nos encontramos con el tóxico manager que nos ha tocado a nosotros a we are garcía en cualquier negociación y vaina y enfisar en chiste y en brilla el día de hoy se lo va a decir señores hoy oye me oye perfecto el tema para ti para ti para ti para todos aquí pero te traímos a ti por la experiencia te trajimos a él y por la experiencia yo simplemente soy como siempre he dicho la voz del pueblo hay un policía pero vamos a ver así ok oye la pregunta escuchen bien la pregunta qué haces tú como hombre cuando hay una mujer que te rechaza ojo tú te dedicaste pesa a ti para ti para ti para te cae bien te gusta la tipa tú sientes que hay una química que que prende que prende y ella lo que hace que te rechaza que tú haces pero te gusta tu tiempo rompa vale vale yo todo depende del tipo de rechazo coño porque me merece que te rechazan pero tú te das cuenta que lo están haciendo como para ponerte la difícil en china en china entonces si es así ya tú sabes que como tú sabes cómo te da cuenta que ella trata poniendo en china y que ella es verdad está interesada pero está poniendo en chino normalmente cuando la mujer no no quiere un tigre no tenga eso no rotundo ahora ok si te acepto una salida ok muchas veces necesitan una salida y ni siquiera no sé si te acepto la salida ya ya va de robo contigo depende porque hay veces que solamente te acepta la salida y ya y ya entonces y cuando acepta la salida nunca nunca se dio entonces y si se dio porque hay que voy en el momento que una mujer te acepta la salida ya que lleva a la delantera ahora si te rechaza si constantemente tú te arriba de ella arriba de ella arriba de ella y te rechaza aunque te guste la tipa que sea una mujer que tú siente una una química con ella mira si la tibata como rotundo rechazándote tú puedes hacer lo que tú quieres mientras más insista más te va a rechazar son así las mujeres ya tú estás diciendo que mientras más tú le hiciste a una mujer más ella te va a rechazar si ella te está rechazando y tú sigues insistiendo dando cuando 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 cuáles son las luces que debe darte una mujer que tú dices ella me está diciendo me está rechazando pero se le nota que ella quiere o ella me está rechazando porque simplemente no me no quiere como tú te das cuenta de la diferencia por si se están testeando la manera en cómo te responde si ya te responde cada vez que tú le escribes que responde normal ella te escribió a ti todo eso hay una señal hay una señal hay una señal que tú piensas no no dale porque yo en este momento yo estoy nulo ahora mismo yo también estoy nulo por eso te lo digo es que una tipa que a mí me guste mucho loco y que me rechace pero me gusta pero está nega no no yo no he escuchado que a veces se te puede dar que como cuando se te pone difícil es como cuando vale la pena yo lo escuchamos entonces vale la pena pero si se le da es si a nosotros nos están dando ese un chin suelta algo dame una una señal dame una razón dame algo algo que yo diga ok se puede seguir intentando el problema está en el que si ella es alguien que me gusta y ella está negada de que no me está dando ni siquiera una señal de que sigue intentando entonces las cosas se ponen agrio porque entonces tú te vuelve te vuelve un qué tiempo tú debe de una mujer más o menos para que tú no te canse que te esté rechazando eso puede ser que ya quiere pero se está dando un chin de valor son más o menos cuánto el tiempo que usted dice ya que ella tiene que soltar me tiene que por lo menos dame hombre no ya para la segunda cita para la segunda cita si en la primera tú te fuiste en blanco y no hay nadie te rechazó muchas cosas a la segunda cita ya la segunda cita de la primera cita y como la cosa se van a ser mediados por media media incómoda media 1 1 tú estás poniendo un papel en prensa pero ya para la segunda cita tú estás dando cuenta si ese papel es de verdad o de mentir y las mujeres se dan cuenta de una vez y él ella hace cuenta tú sabes que ella pone en ese bloqueo y le hacen así poner esa pared después de la segunda cita lo que ya dicen ya o puede puedo ir a una tercera o ya se va a acabar aquí en esa era la que termina todo ya en esa segunda la segunda segunda solamente porque en la segunda cita ya tú sabes que ella si tú te fue bien van a seguir hablando no cree como que a veces utilizar como la segunda cita como parámetro te hace como predisponente porque por ejemplo hay mujeres hay mujeres que están seguras y si sienten una química de una vez ya dice no se lo voy a poner mucho en chile está bien vamos allá eso eso a veces en la primera cita ella se hace poco y todo la vaina y nunca la rechazan ustedes van a sentir lo mismo porque cuando tú una persona está conociendo una persona y de un momento a otro se suelta contigo y no te la pone tan en china como tú dice como tuve ese tipo de mujer vale mala pena vale mala pena un chino pero ahí es que está la diferencia entre ponerte la en china y que te nega sí porque te la puede poner en china pero te da señales como que yo y eso no ustedes no creen que en el momento en que una mujer te la pone muy en china es como para que tú como hombre tengas creatividad y busque la forma de crearle llamarle la atención una lo que era una vaina y tú sabes guapo a telete la parte la primera estaba en antes en la época de antes se solía usar de que todos los tigres estaban por una mujer verdad y tú tenías 100% que ser que está por encima de los otros tigres hacer cosas por encima de los tigres para llamar la atención a esa mujer loco ahora mismo nadie está en eso ahora mismo nadie te indique que no que me lo voy a poner en china para hacer algo con en china para que valga la relación y para que respete bueno está todo vamos a respetarnos y rodea durísimo y vamos a respetar tu tiempo como respetar mi tiempo y no vamos a joder vaya bien se puede cuidar me la pone en china está todo vamos a vamos vamos a trabajar en vaina pero no me ponga no me ponga ese bloqueo yo voy pero por eso es que en la vida tú tienes que ampliar tu círculo de personas sí porque de esa forma si hay una persona que te la pone en china tú puedes verificar con otra que no te la ponga en china esto va comparando al mismo tiempo yo siempre pongo de que con yo tengo dos o tres opciones pan 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 entonces tú vas chequeando está en china esta nota en china está estamos muy fácil la pone las tres y comienza con tu check list porque ella me la está poniendo en china porque esta no me la pone tan en china y porque esta vez tú sabes tú vas poniendo la comparación esa comparación es cuando tú va a decir valdrá la pena seguir intentando sí entonces qué pasa si en el check list de la tipa que te la está poniendo más en china tú dices coño es que esta tipa se la está dando pero es que vale verdad entonces que tú haces te queda así porque ya vale la pena te gusta como mujer hiciste tu vaina te hace sentir bien pero te la está poniendo en vaina y tú te diste cuenta en ese momento que realmente ya no te la está poniendo china porque no es que no tú no le interesa es que simplemente te la está queriendo poner un poquito difícil no porque no se siente tan tan segura es un jueguito que todo el mundo es que es un poquito divertido de algo algo bien eso para mí es algo bien el problema es como te dijo tanto esa chamaquita al menos se ve la intención de que no es que te da no no es que no no es que te está diciendo que no y que no trate y que ya lo suelta en banda si no te la está poniendo en china ok pero te está como te digo te está ayúdalo 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 no 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 y también depende de la situación que se encuentra en la mujer en ese momento cuando tú estás haciendo tu parte porque hay mujer que puede tal vez está acabado de salir de una relación un ejemplo no quiero intentarlo con nadie pero sin embargo te vio a ti y te llama la atención pero todavía tiene ese dolorcito de que acaba de terminar con algo puede tener puede tener ese dolor si tú ahí dice ok me falló el anterior anterior entonces yo no puedo venir de repente tan rápido yo tú estás diciendo que una mujer te la puede poner en quino difícil de acuerdo a la experiencia que ha tenido anteriormente hay mujeres que se bloquean completamente se bloquean completamente y como no es así a veces paga el que no tiene que pagarlo no a mí no a las personas que pasan por eso gracias a dios yo usted me rechazo que tú haces para que vean qué es un personaje bueno mi gente comenten abajo qué opinan de eso cuando la rechazan ustedes simplemente hacen la vista gol y se van por ahí mismo o qué se quedan ahí las mujeres son más cosas porque en este caso ellas son las que mandan ahí sí 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 ya dicen ah sí este no este sí este lo hacen así dicen a este se lo va a poner a coger maluchas que el día y ahí son malos entonces ahí se la ponen boom y hablan entre las amigas y dicen de que oh sí sí mira estoy poniendo un tigre mira lo estoy poniendo a coger maluchas que la gente se hagan ahí sí 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 hay algo importante se edad les digo cómo son como ella agarran y te rechazan ejemplo se dan ese porque no bloqueo será viene el tigre y se pone bien se pone bien y le dicen a las amigas él me enamoraba y yo lo rechacé oh oh shit es verdad simplemente por decir, tú sabes por Lázaro por Lázaro, pero sin embargo cuando el hombre se puso bien ya le dijo él me rechazó bye, pero ellos hacen eso hay muchas pedazas no, 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 en este, en este, en este, en la gente que no vea nosotros, no hay mujeres que hacen eso no, ya no sé, ninguna de ellas hace eso so, claro los videos tienen nombres? no bueno, comenten ahí abajo denos saber qué opinan del tema nada, denle like síguelo, Erwin, porque ya que tú estás ahí ativa la campanita denle like ¿cómo que lo ven? denle like activen la campanita suscríbanse síganos en nuestras redes sociales arrobaoidalgarcia y nada, despídelo al final ya, Jeffrey y vean los otros videos de Mente Masculina aquí están chao eso no es aquí, loco ya, ya, tú más eso, tú más eso el testigre, Dios mío gracias a todos, ¿cómo que lo ven? ¿cómo que lo ven? el testigre, Dios mío Gracias.